La nariz roja y el maquillaje tuvo que guardarse por un tiempo, ya que este joven se ganaba la vida amenizando fiestas como payaso, muy conocido por dibujar sonrisas y poner el toque de alegría en cada ocasión. Debido a la pandemia, donde quedó prohibido la realización de eventos, tuvo que reinventarse, pues el sustento siempre tenía que llegar a casa. Y ahora se dedica a realizar entregas por delivery. Muestra que cuando se quiere se puede y que no hay obstáculos para ganarse la vida. De hecho muchos artistas fuimos golpeados en primera instancia por el distanciamiento social y yo creo que esta fue la parte en la que nos tocó a muchos, tratar la manera de enfocarnos en otros rubros. Mucha gente hoy nació, hoy es emprendedora, pero nace de una situación que nos obligó a abrir nuestra mente y abrirnos en un campo desconocido. Pero a la vez, hoy por hoy, nos estamos dando cuenta que muchos traemos para esto, para hacerle frente a muchas situaciones. De ahí nace realmente el buscar otro rubro, el domicilio. Aparte que hoy por hoy es como la manera más fácil de llevarle a la gente las diligencias, las encomiendas y la comida. Y aquí estamos, haciéndole frente a una situación que nos ha dado un poco de adversidad, pero a la vez nos ha dado un poco de bendición. El payaso Chipilín lleva nueve años en este rubro, donde manifiesta que se siente muy feliz y que el mejor regalo que le otorgan las personas son los aplausos y las sonrisas de pequeños y grandes. Por un momento pensó que todo acabaría, pues con esto se ganaba la vida. Tuvo que guardar su traje y toda su indumentaria. Pero desde pequeño se destacó por ser trabajador y realizar diferentes oficios, por lo que no se quedó de brazos cruzados. Hoy a bordo de una motocicleta ruge sus motores y reparte diferentes órdenes, pero siempre sacando sonrisas. Realmente el carisma no lo perdemos. En cada domicilio al que vamos tratamos la manera de ser amable con la gente. Hay gente que cuando me ve, de pronto tienen como esa leve sensación porque no mucho uso maquillaje y luego la gente me dice, pero mire, sus ojos se me hacen muy conocidos. Y le digo yo, bueno, no sé, ¿cómo me conoce? No sé, yo siento que lo he visto. Tal vez soy el payaso Chipilín. Usted es verdad, sí, y es una sorpresa muy grata y eso es lo mejor de todo. Es que la gente nos recibe, recibe su pedido, pero lo recibe de forma amena. Eso es muy bonito. Y como dice el dicho, los obstáculos solo están en la mente. Ahora ha ganado terreno. Recorre las calles de la ciudad con todo su equipo y no solo cumple esta función, ya que si también necesitan de comprados, pagos o taxi, lo hace. Así que no olvide apoyarlo. Y también a los emprendedores. Contamos con múltiples servicios, pagos de recibos básicos, encomiendas de cualquier documentación. También asistimos deliveries de comida inmediata, comida casera. Estamos también haciendo conexiones con compañeros y amigos emprendedores. Mejor tratamos la manera de que la gente nos escriba. Al breve tiempo les vamos a contestar para poder asistir a su llamar. Ah, muy bien. Bien, porque así ya las personas ya no salen de su casa, solo llaman, más protección. Ahora este negocio se ha convertido en su principal fuente de ingreso y el cual visualiza a futuro para seguir generando ganancias ante la emergencia. No olvide solicitar sus servicios al número 7941-1759, ya que tiene cobertura en la zona occidental y central del país. Con imágenes de Edgar García, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.